Sí, 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 ya, 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 si yo tuve uno, pero ya, ya lo sé que no es el mismo modelo, ya lo sé, ya lo sé, ya cada vez más, si es que estos son así además, ya sé que ya no es el mismo, que lo vendió Michelson, que ahora lo llevan otros, lo sé, lo sé, lo sé, sí, pero ya te digo yo que no, que no. No. El accufeis es un maquinón, el accufeis es un maquinón que no, que no, que es imposible. bueno me echaste el lm8 bajo el brazo y te vienes un día para casa pero trae bajo el brazo y lo sube estrés pisos para arriba y entonces hablamos sí 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 pero espera un momento que me están llamando por aquí como que no sabéis quién es miguel ronda este de broma no pues ya lo estáis siguiendo por youtube miguel ronda el canal de miguel ronda miguel ronda está también en instagram como yo miguel ronda barra baja 72 yo soy francisco del pozo todo barra baja ya sabéis que en mi epitafio pondrá murió sin tener un 911 unas gotas del ebrecht y era todo barra bajas estamos los dos en instagram miguel ronda suscríbete a su canal miguel ronda está aquí en youtube sí que no miguel que la que veis le pega un repaso de narices al musical fidelity arme casos mira que te se dijo